hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un nuevo gameplay especial este gameplay es de FLYSING WORLD y vamos a hacer un aterrizaje en los ángeles pero mientras tanto os quería decir que me gustaría que vosotros me enviarais vuestras preguntas y yo me encargaré de responderlas en un próximo gameplay tenéis que ponerlas debajo de este vídeo vale y una vez que yo lo lea pues las podré responder voy a intentar aterrizar en los ángeles he hecho algunas pruebas no ha funcionado nada bien pero vamos a ver si está bien no ha funcionado bien porque estaba jugando un poco con el teclado me gusta más con el mando y luego configurar el mando y todo esto pues ok bueno pues tocará aterrizar allí y subimos un poco la velocidad para no caer vamos poco a poco acelerando un poco para mantener altura bueno todo esto se está encargando el copiloto menos desde que dice las ruedas el dos gears bueno el altímetro tenemos que mantenerlo nosotros está puesto esto se encarga del copiloto veis la ciudad comenzada está chula ya está pues bueno ahora lo hemos puesto nosotros el flaps también he configurado el mando y las luces pues con el teclado porque no lo tengo con el mando y en teoría ya estamos listos para acercarnos bueno esa es la pista estamos bajando un poco más y veis la altitud estamos manteniendo un poco la la altitud bueno bajando un poquitito esta es la ciudad ahora voy a cambiar un poco la cámara déjame ver como veis ya voy a cambiar la cámara a ver como qué bueno el lago el lago no el puerto que está a la izquierda lo habéis visto bueno ahora voy a ver si puedo cambiar realmente la cámara para ver el avión desde afuera la otra perspectiva pero tengo miedo porque aquí va no sé por qué se me corta siempre la pantalla un poco en negro con este juego bueno nos estamos acercando vamos a bajar un poco más y bajamos la velocidad un poco con mucho miedo no debería bajar tanto los flaps los he sacado y acercándonos un poco bueno recuerden chicos que debajo de este gameplay bueno en los comentarios me ponéis las preguntas siempre decentes siempre respetuosas en las cuales quieres que yo te responda y las respondo con mucho gusto en un próximo gameplay luego escribiré en cual lo responden si es en este o en otro juego vamos bajando y sería interesante no sería a mí me gusta mucho esa opción siempre he querido tener un contacto mucho más cercano con vosotros aquí estamos bajando creo que estamos muy bajos pero bueno hay que bajar así que cortamos un poco la gasolina a mí siempre me gustó el fly simulator siempre 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 y vamos a esperar pero vamos a bajamos un poco la nariz perfecto perfecto vale pues vamos a ir frenando poco a poco este coche iba a decir esta avión esta avioneta no tiene muy buenos frenos no sé por qué y quizá me falta aprender cuál es el el freno de aire que no lo no lo conozco no sé cuál es la tecla y si lo di a otra pues antes le di a una sin querer y se ok tenemos que salir en cualquiera de la izquierda que bueno pues por la izquierda no por la derecha no cuidado vamos a ver un poco este ejemplo y va a ser bastante corto pero sobre todo porque quiere comunicar los comunicaros eso de las preguntas respuestas si tenemos una buena cantidad de preguntas y la semana que viene mandando una semana a ver si termina en trato de dos o tres días o lo que sea no vamos a salir en esta parece bien he frenado mucho ahora hay que acelerar ahora hay que acelerar he frenado mucho 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 salimos en esta si no voy a intentar aquí va pero aceleramos que estoy acelerando poco a poco no quiero acelerar de golpe aunque quizás sea bueno acelerar de golpe bueno señores este gameplay se va a quedar una vez que entremos que podamos salir te pido que lees like si te ha gustado coméntalo es importante y en ese comentario va a ir tu pregunta y compártelo para que otra persona puede disfrutar lo que tú estás disfrutando perfecto mira hemos salido así que nos vemos un próximo gameplay gente pasarlo bien y hasta la próxima chao gente